¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y hoy quiero platicarles sobre algo que nos piden mucho en el canal de YouTube, que nos piden mucho en la página de Transporte.mx y bueno, pues no es tanto un manual o un instructivo de cómo hacer esto, sino más bien ciertos tips y consejos y el día de hoy queremos platicar acerca de cómo costear una ruta muchas personas nos piden en los comentarios de los videos que si podemos hacer un video hablando de cómo o de qué manera pueden costear una ruta para ver cuánto deben de cobrar entonces hoy vamos a platicar más bien de tips para poder costear una ruta y para poder hacer una cotización de un servicio de transporte de carga quédense, esto es Transporte.mx Bueno, voy a comenzar el video diciéndoles que no hay ninguna regla en el portal de Transporte.mx tenemos una página que es una de las más visitadas en toda la historia de la página que dice cómo calcular tarifas de transporte y si bien es cierto, es un artículo del cual les voy a poner la liga también aquí en los comentarios que te habla de muchas cuestiones técnicas, de hecho la metodología está basada con el Instituto Mexicano del Transporte la verdad es que todo tiene que responder al mercado y cuando me refiero al mercado hablo acerca de la oferta y la demanda por mucho que tú cotices una ruta o que cotices un servicio si el cliente no te va a pagar ese dinero pues no sirve absolutamente de nada hacer ese cálculo primero tienes que tomar en cuenta el tema de oferta y de demanda entonces vamos empezando con los tips tips número uno los costos están en función precisamente al uso de la unidad y aquí tienes que contemplar absolutamente todo muchas veces los transportistas pensamos que los costos fijos más variables son los únicos que hay que considerar pero hay costos indirectos que no están representados en el tema de operar una unidad de transporte ¿cuáles son los costos más comunes de un transportista? pues obviamente tienes que costear el camión tienes que costear las llantas o el desgaste de las llantas tienes que costear por obvias razones el combustible, el diésel obviamente tienes que costear el peaje, obviamente tienes que costear al operador ya sea que le pagues por salario fijo, por kilómetro o por comisión y bueno tienes un costo administrativo es decir lo que te cuesta administrar la unidad tener a los administrativos en la oficina todo eso también está representado en este costeo tienes que costear el seguro tienes que costear la depreciación del vehículo de transporte tienes que generarle un índice de desgaste y se lo tienes que incluir a este costo y lo mejor es hacer un costo por kilómetro ¿por qué es lo mejor? porque siempre que piensas en una nueva cotización vas a partir de esto no todos los kilómetros cuestan igual ¿por qué? porque no todos los kilómetros son cargados no todos los kilómetros son vacíos no todos los kilómetros tienen un peaje no todos los kilómetros tienen los mismos costos sin embargo tú tienes que tener un factor cada vez que haces una cotización que es el costo por kilómetro tomando en cuenta lo más costoso no lo menos costoso y obviamente al costo le tienes que incrementar pues un tema de impuestos y al costo le tienes que incrementar un tema de utilidad y bueno a raíz de todo lo que se viene dando en este país pues lo más importante que puedes hacer es hacer un análisis de costos en función de las rutas que más necesitas pero también hay un costo indirecto que tienes que tomar en cuenta independientemente que seas una empresa que genera circuitos independientemente que seas una empresa que tiene garantizado su viaje de regreso tienes que costear algo de porcentaje del vacío yo soy de la idea de que sea por lo menos el 35% del 35 al 40% que quiere decir que si aunque tú tuvieras el viaje de regreso el flete de regreso imagínate que no lo tuvieras y el 35% del 40% de lo que te costaría regresar al camión se lo tienes que meter al costo de ida estoy aquí en una caseta y aquí como que no le funciona la llave vamos a tener que hacernos para atrás y cambiarnos de... ah ya, ya funciona bueno el caso es que todo esto a final de cuentas te va a dar un dato que tú puedes ocupar con mucha certeza para poder hacerlo pero como les dije desde un inicio en el video todo está en función de la oferta y la demanda y se vale hacer la siguiente práctica no tiene nada de malo tú puedes estar cotizando con la competencia ¿qué quiere decir? que tú puedes hablarle a la competencia y preguntarle cuánto cobra no me parece en ningún momento desleal que conozcas las tarifas de la competencia cuando en todos los negocios habidos y por haber esto es público Movistar sabe lo que cobra Telcel y sabe lo que cobra AT&T las gasolineras tienen los precios de la competencia públicos todo esto pues técnicamente es abierto no es una mala competencia al contrario te da un factor entonces si puedes y si tienes la capacidad de cotizar el servicio que quieres dar con otra empresa pues hazlo hazlo y determina esto otra de las maneras en las cuales tú puedes calcular el costo es de una manera inversa es decir en vez de que vayas construyendo el costo por kilómetro lo vas deconstruyendo y esto que quiere decir quiere decir que lo que tienes que hacer es decir yo quiero mi tope o mi meta sería cobrar tanto ¿me explico? cobrar tanto por kilómetro o cobrar tanto por esta ruta y entonces haces tu análisis de costo y se lo vas restando y vas restando de lo más prioritario a lo menos prioritario es decir de lo que no le puedes este de lo que no puedes prescindir hasta lo que si puedes prescindir y esto pues es que hagas una lista un día que te sientes concienzudamente pues no puedes prescindir ni del camión ni de las llantas ni del operador ni del combustible ni del seguro ni del GPS pero a lo mejor en algunos casos del peaje pasen algunas zonas del país en donde es más barato y más rápido irte por la libre que irte por la de cuota dígase por ejemplo el caso de ir a Puato a Querétaro todo el tiempo están arreglando la carretera y entonces hay veces que hasta vas más rápido y la libre es de cuatro carriles y pues a final de cuentas a veces es más conveniente hacerlo de esa manera entonces tú deconstruyes y te queda un monto y si eso es de acuerdo a la utilidad que tú estás esperando pues que bueno estás bien si está por arriba pues considera la posibilidad de ser más competitivo bajando ese precio ¿por qué? porque eso te va a garantizar que te ocupen a ti acuérdense que el ingreso de las empresas el ingreso de cualquier entidad de negocio radica en precio por cantidad para que tú tengas mayor ingreso en tu empresa de transporte pues el precio del producto que tú estás vendiendo entre más veces lo vendas que es un flete por la cantidad de fletes que vendas pues va a ser tu ingreso técnicamente así funciona ahora yo estoy haciendo ahorita los tips o estoy dándoles un poquito de consejos en materia de lo que es relativamente carga seca no estoy hablando de paquetería la paquetería se cotiza de diferente manera ¿por qué? porque tienes que integrarle el factor de la distribución y de la recolección del reparto del almacenamiento hay operaciones ahí que requieren un coste adicional que mucha gente llama logístico en el caso de productos especializados dígase por ejemplo madrinas pues ahí si tienes que cotizar el vacío completo no te lo están regalando lo tienes que cotizar en la tarifa de ida cuando tu producto o tu tipo de transporte no puede conseguir no les llamen regresos por favor no son regresos no hay manera de que los transportistas nos da mucho coraje ese tema de los regresos porque pues tu transportas de un punto a un punto b sea cual sea esa idea que tiene la gente que no está metida en el negocio del transporte de que de que tu tienes que regresar a la base el camión cueste lo que cueste pues no la verdad es que para nosotros un flete es el mismo que haces de un punto a un punto b que de un punto b a un punto a no cuesta menos ni lo puedes cobrar menos en el caso de los vacíos si a lo mejor pudiera considerarse que si hay un regreso pero de vacío no hay un flete técnicamente y obviamente pues como no es un regreso pagado pues ahí si le puedes llamar regreso y si yo no tengo conflictos en fin hay muchas maneras de cotizar los fletes pero tienes que partir de estas tres reglas para ya terminar el video y que no se nos haga tan largo uno oferta y demanda nunca vas a poder cobrar un flete por encima de lo que están dispuestos a pagar los clientes punto número dos tienes que conocer las tarifas del mercado tienes que saber lo que están cobrando los demás y punto número tres nunca pero nunca por ganar mercado cotices por debajo de lo que estás pensando tener utilidades eso es técnicamente un suicidio económico para la empresa si te gustó el video si tienes más opiniones acerca de cómo hacer un costeo yo sé que no hice algo muy técnico realmente lo que estoy haciendo es plantear una técnica que es la de suma de costos y qué hacer cuando tienes esos costos si te gustó el video pues dale like suscríbete al canal vamos a seguir subiendo videos de estos temas vamos a pegar aquí unas ligas de donde están unas tablitas y unos cálculos para cómo hacerlo entiendo que muchas de las preguntas que están en sentido de lo que estoy platicando ahorita son de transportistas nuevos o personas que están entrando a nuevos tipos de transporte yo sé que si eres un transportista especializado y muy capacitado y tienes muchos años en esto pues la verdad es que tú ya sabes todo esto pero bueno ni modo ya te fletaste el video que tengan un muy buen viaje y ya saben toda la información acerca del mundo del transporte y la logística la encuentran en transporte.mx suscríbanse al canal vean todos los videos van a divertirse un rato saludos 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 saludos